Vamos hijos de mi vida, que ya no aguanto este dolor, vamos a la campaña donde su padre murió. Suenen las felicosas profetas de la banda militar y que lleven un buen acento y no se vayan a equivocar. Porque en las torres de vanguardia, donde se incipió la guerra, donde murieron varios generarios y de sangre se cubrió la tierra, ya vienen los romanos, vienen con trampa en los sobrados, con una bandera en las manos y una virgen de resplendor. Y yo con este llanto acero, en batalla me metré, suenen ya las trompetas para ver si los encuentro alertas o los encuentro dormidos, para que puedan pagar lo que ellos han cometido. Voy a ver a los cristianos que dicen tener la fe en Cristo, y hoy deberán ser fusilados, y hoy verán de lo que no han visto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!